En horas de la madrugada se produjo un derrumbe de gran magnitud en un túnel de la mina Marlin de Montana Exploradora que tiene sus operaciones en el municipio de San Miguel Iztahuacán del departamento de San Marcos. Datos preliminares indican de una persona fallecida a consecuencia del desprendimiento de tierra y rocas, el cual ha sido identificado como Jaime Pérez de 26 años originario de una de las comunidades de San Miguel Iztahuacán. Consultado vía telefónica, Julio Mérida, gerente general de Montana Exploradora de Guatemala, indicó que no se puede afirmar ni descartar que exista un fallecido. De hecho no tenemos ninguna confirmación de ello, lo único que tenemos hasta el momento de conformidad con nuestro sistema de control de ingresos de la mina subterránea que se es a través de unos ficheros. Hay un fichero cuyo paradero está pendiente. En consecuencia, esta es una de las prioridades del equipo que está bajo tierra en este momento para determinar si el alcance del desprendimiento tuvo otras implicaciones. Los hechos se registraron al final de turno de trabajo del miércoles, justo al inicio del amanecer de jueves, cuando se dio el desprendimiento de piedra y rocas. Siempre, dentro de nuestros protocolos, se lleva la constitución de un comité de crisis y la notificación inmediata al Ministerio de Energía y Minas y a la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres con Red. Estas dos entidades del Estado acusan el recibo de nuestra notificación y proceden a enviar dos representantes cada una para sumarse al esfuerzo que estamos realizando aquí en la mina mal. Una vez apersonados los representantes del Estado, según lo que antes le he indicado, junto con la Brigada de Rescate, proceden a ingresar a la mina subterránea para establecer el alcance de este incidente, de este desprendimiento de piedra. El área está completamente cerrada y los trabajos se suspendieron desde la hora del derrumbe. En el túnel únicamente están presentes los integrantes de la Brigada de Rescate y los representantes del Estado. A la espera de más información de las autoridades de la empresa minera y las autoridades gubernamentales. Un reporte de Carlos Barrios, Las Noticias.